Dos amigos. Estamos en Zaragoza. Son las cuatro de la tarde y Daniel sale del instituto. Camina por las calles llenas de gente. Coge el autobús y baja en la última parada. Aquí coge otro que lo lleva a un barrio de la periferia. Hay muchas casas. Todas altas y grises. Y dentro viven muchas personas, cada una con sus historias y sus problemas. Piensa Daniel. Hoy está de mal humor. En el instituto ha tenido una mala nota. Ya sabe lo que le van a decir sus padres. ¡Claro que tienes malas notas! ¿No estudias? Y él se enfadará, pero sabe que tienen razón. Efectivamente estudia poco. No le gusta estudiar. No le gusta estar sobre los libros. La has elegido tú esta escuela. Le dice siempre su madre. Sí, es cierto. Responde él. He elegido una escuela en la que no se tiene que estudiar mucho. Daniel estudia en una escuela de hostelería, pero él no quiere trabajar en un hotel. En realidad, no sabe qué quiere hacer en el futuro. Lo único que sabe es que le gusta mucho la música. Cada día toca la guitarra y canta viejas canciones de los Beatles, de Santana y de los Doors. Alguna vez también música española, como Miguel Bosé, Enrique Iglesias y Alejandro Sanz. Daniel es feliz solamente cuando toca. Hoy está solo en casa. Su padre está trabajando en la fábrica. Su madre ha ido a ver a la abuela. Daniel se sienta en su habitación y coge la guitarra. Apenas la ha cogido, suena el portero automático. ¿Quién es? Soy Ricardo. ¿Bajas? De acuerdo. Voy. Daniel no tiene muchas ganas de verlo, pero va igualmente a su encuentro. Ricardo es su mejor amigo. Tiene 15 años como él y como él, frecuenta un instituto profesional. Vive en el edificio al lado del suyo. De niños jugaban al balón en el jardín de la casa durante horas y se divertían juntos. Pero ahora ya no juegan al balón. Ahora se encuentran y hablan. ¿Qué tal? Le pregunta Ricardo. Como siempre. Le responde Daniel. ¿Estás libre esta noche? Sí. No. No lo sé. Sinceramente, no tengo ganas de salir. Venga, Daniel. Esta noche Fede y sus amigos dan una fiesta. ¿Fede y sus amigos? ¿Desde cuándo sales con ellos? Desde hace unas semanas. ¿No lo sabías? No. Ya sabes que no me gustan. Son unos criminales. ¿Criminales? No son unos criminales. Lo que pasa es que saben cómo divertirse. Sí. Únicamente que para ellos divertirse significa ir por la ciudad rompiendo cosas y robando. Divertirse quiere decir no aburrirse como nos aburrimos nosotros. Yo estoy harto de esta vida. Cada día voy a la escuela y detesto estudiar. Al acabar, ¿sabes qué puede hacer? El mecánico. Y yo no quiero hacer el mecánico. Lo que yo quiero es tener dinero y divertirme. Pero... Intenta decir Daniel. Ricardo lo interrumpe. Con Fede y sus amigos puede hacer lo que me da la gana. ¿Te diviertes realmente? ¿De verdad te gusta salir con ellos? Sí, claro. Entonces, ¿quieres venir a la fiesta esta noche? No, no quiero. Repite Daniel. Esta noche me quedo en casa y toco. Ah, ¿has aprendido canciones nuevas? Pregunta Ricardo con curiosidad. Sí, ¿las quieres oír? Claro. Subo a tu casa y a las siete voy a la fiesta. De acuerdo. Los dos chicos suben a casa y Daniel toca las nuevas canciones. La música es bonita y tú... Tú tocas estupendamente bien, le dice Ricardo. Vas a convertirte en una estrella del pop. Ah, sería estupendo. Tengo que prepararme para la fiesta, dice Ricardo después de una hora. Luego saluda al amigo y se va. Daniel se queda solo en su habitación tocando la guitarra. Un concierto fantástico. Es el 12 de marzo. Daniel ha esperado tanto este momento. Es el día, o mejor, la noche del concierto de Alejandro Sanz. Ha comprado la entrada hace tres meses. No se lo podía perder. Irá con Ricardo y Javier, un compañero de clase de Ricardo. El concierto es en el pabellón de deportes Príncipe Felipe y hay muchísima gente. Daniel se pone cerca del palco. Así puede ver mejor a su ídolo. En cambio, Ricardo dice. Cerca del palco hay gente y la música es demasiado alta. Yo me quedo con Javier. El concierto empieza. Daniel salta y baila como todos los demás. Al cabo de una hora tiene una sed terrible. Afortunadamente, se ha traído un refresco de naranja. Se lo está bebiendo cuando alguien le da un empujón por detrás y el refresco se cae al suelo. —¡Eh! —grita Daniel. —Perdona —dice un chico. —Es que estaba bailando. El chico es alto y tiene el pelo corto y rubio. Coge un refresco de la mochila. —¿Quieres? —le pregunta. —Gracias —responde Daniel. Ahora los dos chicos bailan uno al lado del otro. Después de un rato ya son amigos. El chico se llama Juan y tiene 16 años. —¿Qué tipo de música te gusta? —pregunta Juan. —Un poco de todo. ¿Y a ti? —A mí también, pero en este periodo escucho mucho a los Tokio Hotel. —Son buenos. Toco sus canciones. —Ah, ¿tocas? —pregunta Juan con interés. —¿Qué? —la guitarra. —Yo toco la batería. —¿Formas parte de un conjunto? —No, desgraciadamente no. —¿Te gustaría? —Por supuesto. —Entonces, ¿por qué no vienes a tocar con nosotros? —Nuestro guitarrista se fue el mes pasado. —¿Dónde tocáis? —En un sótano. —Es el sótano de la oficina de mi padre. —Es muy grande, está muy bien. —¿Cuántos sois? —Somos tres. Julia es la cantante. Yo el batería y Fernando toca el bajo. —¿Entonces vienes? —Sí, vale, pero no sé si toco bien. —No te preocupes. Puedes hacer una prueba. —Yo… gracias. —No me des las gracias. —Todavía no estás en el conjunto. —Dice Juan con una sonrisa. —Al día siguiente, a las cuatro, Daniel entra en el sótano donde ensaya el conjunto. Aquí encuentra a Juan y a Fernando. Fernando es un chico delgado y nervioso con el pelo negro y los ojos azules. —Eres el cuarto chico que probamos, le dice Fernando. Nadie lo hacía bien como para quedarse. —Bonita frase de bienvenido, piensa Daniel, pero no dice nada y se prepara para tocar. —Hoy no viene Julia, añade Fernando. —Somos solamente nosotros tres. Empiezan a tocar enseguida. Daniel intenta hacerlo lo mejor posible. —No es fácil, porque él ha tocado siempre solo. —Es hora de ir a casa, dice Juan a las seis. —Sí, mi madre me espera, añade Fernando. Daniel coge la guitarra y mira a los otros dos. Hay una pregunta en sus ojos. —¿Lo hago bien? Juan sonríe. —Tocas bien, le dice sencillamente. El otro está de acuerdo. —Efectivamente, sí, pero hay que trabajar sobre algunas cosas. Pero tranquilo, a partir de mañana puedes venir, le dice Fernando. Fuera del sótano cada uno se va por su sitio. Daniel tiene que coger dos autobuses para volver a casa. Es feliz como no lo ha sido nunca. El conjunto de Juan se llama los sapos. Sus componentes se encuentran tres tardes a la semana y el sábado por la mañana para tocar juntos. Daniel llega siempre el primero. Hoy está delante del sótano diez minutos antes que los demás. Pero esta vez también está Julia, la cantante. Daniel todavía no ha estado solo con ella. Y cuánto lo ha deseado. Julia le parece guapísima. No es muy alta, pero tiene un cuerpo muy bonito y una cara de muñeca. Tiene los ojos grandes y verdes, la nariz pequeña y la boca a forma de corazón. Ahora está solo con ella, pero no sabe qué decirle. Por suerte, ella habla mucho. Le dice que viene directamente de la escuela. Julia frecuenta un instituto muy prestigioso en el centro de la ciudad. Los profesores están haciendo un proyecto muy interesante. Dice Vamos también por la tarde. ¿A qué instituto vas tú? Daniel no responde directamente a la pregunta. Dice solo Un instituto cerca de la calle Francisco Goya. Eres muy bueno tocando, ¿sabes? Le dice Julia Tú también cantas muy bien. Dice Daniel poniéndose rojo. Gracias. He hecho muchas lecciones particulares de canto, pero para mí es muy útil cantar en el conjunto. Desde que canto con ellos, con vosotros, he mejorado mucho. Y además estar en un grupo es realmente bonito. Sí, tienes razón. Mi vida ha cambiado desde que toco con vosotros. Por primera vez tengo un gran interés por algo. Y me siento parte de algo. En ese momento llega Fernando, saluda a Daniel y le da un beso a Julia, que es su novia. Ellos se conocen desde hace mucho tiempo y van al mismo instituto. Fernando siempre dice que ella es la mujer de su vida. Ella, en cambio, no dice nada. No parece tan enamorada. Finalmente llega Juan con las llaves del sótano. Hola, chicos. Dice. Os tengo que decir algo importante que he leído. En septiembre va a haber un concierto en Jaca. Se llama Música de todos y para todos. Ah, sí, dice Julia. Estuve el año pasado. Fue muy bonito. Había toda clase de conjuntos, famosos y poco conocidos. Esto es precisamente lo que quiero deciros. Durante el concierto tocan los cantantes y grupos famosos, alternándose con los conjuntos completamente desconocidos como el nuestro. Cada conjunto toca su canción y al final el público vota al mejor. O sea, que dan una puntuación, pregunta Fernando. Sí, de uno a cinco. Uno es el más bajo y cinco el más alto. Al final, los tres conjuntos que tienen la puntuación más alta reciben un premio de 5.000 euros. Pero pueden obtener un premio todavía más importante. ¿Qué significa eso? Pregunta Fernando. El año pasado, el conjunto que ganó recibió una propuesta muy interesante por parte de un productor discográfico. ¿Para qué? Pregunta Daniel. Para una serie de conciertos. ¿Y tú nos propones participar en el concurso? Pregunta Julia. Efectivamente, sí, dice Juan. ¿Qué os parece? Yo estoy de acuerdo, dice Fernando. También nosotros, dicen Julia y Daniel. Están muy contentos. Es una buena idea, pero Juan advierte. Prepararse para un concierto no es una broma. Hay que encontrar la música adecuada, escribir el texto y luego ensayar y ensayar cada día. En resumidas cuentas, se trata de un grande, grandísimo trabajo. Tenemos todo el verano, dice Julia. Casi todo, le corrige Fernando. Al menos podemos hacer una semana de vacaciones, ¿o no? Una semana de descanso no es un problema, dice Juan. La música ya la tenemos. Como sabéis, Fernando es buenísimo escribiendo música. Y en estos años os ha escrito decenas de canciones. Durante dos días seguidos, los chicos tocan las canciones de Fernando. Al final, eligen una canción pop-rock. Ahora falta la letra, dice Julia. ¿Puedo escribirla yo? Julia escribe poesías, dice Fernando. Poesías muy bonitas. Estoy seguro de que encontrará las palabras más adecuadas para la canción. Así que Julia escribe una letra preciosa que gusta a todos. El conjunto está, la música está, el texto también. Bueno, chicos, no falta absolutamente nada. Ahora, a trabajar, dice Juan. Encuentros. Es un domingo por la tarde del mes de mayo. Daniel y Ricardo están paseando. Hace más de tres semanas que no nos vemos, dice Ricardo. Lo siento, he estado muy ocupado últimamente. Queremos participar en un concierto con el conjunto y estamos tocando muchísimo. Además, tengo que estudiar para el instituto. Tengo que aprobar a toda costa. Son solamente excusas. Ya no nos vemos porque ahora tienes nuevos amigos, dice Ricardo. Por lo que veo, tú también. Daniel señala a tres chicos. Van en moto y están llamando a Ricardo. Esos te llaman a ti, ¿no? Sí, son Fede y sus amigos. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué hacéis? No lo sé. Seguramente vamos al estadio. Formamos parte de un grupo de hinchas. Entonces, ¿quieres venir? No, gracias, Ricardo. ¿Nos vemos mañana? No lo sé. Te llamo yo. Ricardo va con los tres chicos y monta en una potente moto de uno de ellos. Daniel vuelve a casa. Toca la guitarra y piensa en Ricardo. Han sido amigos durante más de diez años, pero ahora, cuando está con él, le parece un extraño. Se siente triste. Le gustaría hablar con alguien y este alguien es Julia. Ahora la llamo, dice entre sí. Luego se pregunta. ¿Y si está con Fernando? Él es celosísimo. A lo mejor se enfada. Pero puedo decir que necesito algo. Por ejemplo, puedo decir que quiero comprar una guitarra nueva o no sé. Daniel marca el número de Julia. Hola, Julia. Soy Daniel. Hola, Daniel. Dice ella y parece muy contenta. ¿Estás con Fernando? No. ¿Por qué? ¿Querías hablar con él? No, absolutamente no. Quiero decir que... Quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Ah, bueno. Creo que... Se nota que Julia tiene vergüenza. Ninguno de los dos sabe qué decir. Al final, Daniel decide intervenir con coraje. ¿Qué te parece si... Quiero decir. O sea, si nos vemos. Sí. O sea, sí. ¿Quiere decir sí? Sí. Con mucho gusto. Estupendo. Salir con Julia. Increíble. Piensa Daniel. Al cabo de media hora está con ella. Van a un bar y toman una taza de chocolate con churros. Después dan un largo paseo por el centro de Zaragoza. Hablan de música, del grupo, de su vida. Daniel piensa. Julia no solamente es muy guapa, sino también inteligente e interesante. Y Julia piensa exactamente lo mismo de Daniel. Lo piensan, pero no lo dicen. En estos casos no se dice lo que se piensa. Daniel acompaña a Julia a su casa. La saluda y se va. Ha dado solo algunos pasos cuando ve a Fernando. Va hacia él. ¿Qué haces aquí? No tienes que salir con mi chica. Le dice Fernando mosqueado. Pero si no hemos hecho nada malo. Somos solo amigos. ¿Solo amigos? Sí. Solo amigos. Bueno, te creo. Eres un buen chico, pero no quiero veros juntos otra vez. Daniel no responde. Se pone colorado y se va casi sin saludar. Se siente emocionado, pero también un poco incómodo. Debajo de la casa de Daniel están Ricardo, Federico y otros chicos. Ricardo está sentado en una moto. Hola, Ricardo. Lo saluda Daniel. ¿Es tuya la moto? Claro que es mía. ¿Te gusta? No entiendo mucho de motos, pero me parece muy bonita. Bonita y cara. Pero tu madre no quería comprarla. Me da igual. La he comprado con mi dinero. ¿Tu dinero? Pero tú… Perdona, pero ahora tengo que irme, dice Ricardo. Daniel sube a casa. ¿De dónde ha sacado el dinero Ricardo para pagar la moto? Se pregunta. Esta historia no me gusta. Se tumba en la cama y escucha música durante toda la noche. Para él, la música es cada día más importante. Pero esta noche no lo hace feliz como siempre. Sigue pensando en Ricardo y poniéndose la misma pregunta. ¿De dónde ha sacado el dinero para la moto?